He abierto Twitch, pero no lo he puesto a ella. Yo si. Igual, lo tenía ahí abierto. Me duele hasta la cabeza de tener los cascos todo el día, tío. Si, yo también me los voy a quitar un rato ahora después de esto. Yo después saco al perro, Zeno... Luego vemos Mandalorian. Hay que ver el capítulo. Pero después de Mandalorian volvéis, ¿no? Si. Ha salido ya el cuarto. No, todavía no. ¿Queréis que os cuente lo que pasa al final? Yo la he visto entera. ¿Por qué la has visto entera, tú? Te reviento. Y si me paga la policía cuando voy para tu casa... Le digo, es que me han spoileado Mandalorian. Y dicen, hostia, pues vamos todos y le reventamos. No, no, ahora termino y lo saco yo. Cierra. Puerta ahí, siéntate cerca. No, no está bien. No tenemos teleport. A tomar por culo. Vale, chico. Ha sobrevalorado. El Alberto va ahí full agresivo, eh. Teleport no mata. No, no mata, pero te salva la línea muchas veces, chico. No va a tener que salvarme la línea porque no voy a morir nunca. Vale, vale. Minuto uno, primera sangre de Dario. No, no, yo confío en Alberto, siempre confío. El Alberto lo sabe que siempre confía. Yo lo sé. Porque soy tu primo favorito y confías en mí. Bueno, a ver, ahí te has pasado. Como Aladín. Y al otro Aladín. Al otro Aladín ya no lo sé. Mira, Adri, te explico un poco el personaje. El arma que tengo ahora, soy Kaylin, ¿vale? Este arma es una sanguinaria. La roja. Sí. No, no con limpiar, eh. A medida que me vayan saliendo las otras armas te las voy explicando, ¿vale? Vale. Pero skills no tienes, solo son básicos. Tengo una skill por cada arma. O sea, esta es un disparo como el de Kaylin, lo que pasa es que no atravesa minions, impacta sobre un objetivo y tengo un autoataque básico sobre ese objetivo. Con un rango muy largo. Sí, un rango súper largo. Creo que llega hasta aquí. O algo así. Antes era infinito. Sí, sí, antes era infinito. Si te pegaba la Q y tú te ibas a base, te pegaba en la base. No, joder. Yo voy a hacer focus al nexo de su base, eh. Que majo de ficción. Te lo voy a robar sin darme cuenta. Te reporto. Te reporto. Me voy a hacer ser alber ahora. A 175. A 220. 20. Me gana. Me gana con Cometa. Espero que después te duches. Después te duches. Eso es súper asqueroso porque pokea. Ostras, que viene en uno. Está real solo. Os ha gustado. Os ha gustado la primera sangre. Pues tienes un red pa' ti. ¿Y sabes por qué? Por prender. Porque is trolling. Si está solo. Ya no juega. Hombre, a mí me puede joder, eh. Si es doble jungla. No, pero no tiene. Bueno, a ver. No, no. Por eso te digo. Yo ahora mismo estoy en pelotas de nivel 2, eh. Madre mía. Si, si, si. Yo quiero jugar con otra gente, ¿así? Que Alberto juega contra personas con la... Oh, viene con teleport. Jeje. Jeje, boi. Hostia, ayer me acordé un montón de ti, Cristian. Por eso son... Porque vimos... No, vimos una peli de infancia del pato Donald. Y toda otra cosa. Que salía algo curioso el pato Donald decía. Oh, boi. Oh, boi. Jeje, jeje. La peli estaba en castellano, pero el pato Donald decía. Oh, boi. Vale, este arma es tunea. Pero es que ahora pongo unas... Es que pongo unas de esto. Si activo la Q... Sí. Te dejo en el sitio. Haz todo lo que tenga eso. Buena toma. No la pegué, no pegué. Tengo la sanguina. Sí. Ostrasias, señor. Buaja. Y quedo pillo. Ah. Uas. Si te pierdas la pli de la azul... Si tienes tornado, avísame. Ahora tengo. La misma. Uy... Si puedes ir a guardear Un montón de lag a veces No puedo hacer el hito en la zona, va haciendo el brillo directo Va para acá No, no, lo tenéis en río Cuidado, tienes a Gragas aquí, eh Ahora va para el recto La Shish Tiene un ping, qué cabrones O sea, cada arma tiene 50 barras, ¿vale? Ahora tengo el lanzallamas, el lanzallamas es el recto Un... Voy a ver que nos estén haciendo... Sneaky, sneaky... Oh... ¿Has quitado el ping? Si Vale El de viento... El de viento me destruye No puedo ni... Ni plantear nada Adoro golpear Es que la W con Hanna y el meteorito es siempre ¿Alguien ha entrado o se ha ido? Se ha ido, pero... A ojo se ha ido y esto Viene el gordo Voy para allá Pero cada vez que uso una habilidad gasto 10 balas, tengo 50 balas de cada arma Voy a hacerme el red porque me veo que el Nunu va a volver a intentar quitarme Vale Creo que está aquí, eh Voy, voy, voy... Mizzletop Vale, es genérico Para mí No tengo, no tengo nada, no tengo nada, Christian ¿Se ha caído, Adri? ¿Se ha caído, mi hermano? ¿Desconéctate rápido y vete a base? Voy a hacerme el red que sale ahora. ¡Desconéctate, Adri! ¡Fuera! Menos mal, justo cuando el real ha limpio todo. Si, ¿podéis guardear el Drake? Perfecto. Si, bueno, mi hermano se ha ido. Bueno, pero al menos guardéalo si puedes. Si, si. Pero voy a intentar hacerme... ¿Tenéis el blue también por ahí? No me he caído, que te he escuchado. Estoy volviendo a base a Nando. ¿Es verdad? Es broma. Me he caído. Pero justamente te he escuchado. Es decir... O sea, escucho las últimas palabras. Es que justo el real estaba limpiando los minions y digo... ¡Mis! No está al tope. Está yendo a mi blue, está yendo a mi blue el Gragas. Jorge, ¿puedes ir? Sí. Yo estoy yendo también. ¡Socorro! ¡No tengo flash! ¡Hmueve un nordial! A ver, por la asistencia... Ahí va... Peling... Va 2-1. Poco a poco. Mi brazo... Vale, y esto es una alma pp... A ver... No tiene ulti ni nada. Creo que me ha tirado hasta perder. Flash, perfecto. Voy para abajo. MISAL, pero a lo mejor suben y al topo Uy, eres el real ¿Eh? ¿Eres el real? ¿Por? Le has tirado una ulti como la de real MISAL, lo que hace es poner una marca de mi arma primaria y hace daño Voy a intentar hacerme el Drake, ¿vale? Ven para acá, por favor ¿Qué hace? No lo sé Pero... Voy, Cristian Por aquí Por aquí Bueno, voy a subir ahora Me subió el AI sin querer, dedos gordos Ahora he tirado flash y ulti El gol Están aquí Nunu y el Gragas Ay, me lo he puesto a mi Tiro la Q aquí Uy Y... Ahora aquí Donde estaba Me va bien Me estoy hinchando a las asistencias de Tomeu Y... ¡Pum! ¡Ja! ¡Ah! ¡Si, venga! La bola dura tanto ¡Oh! El nuestro deludeando Jard, eh Teleporte en mid ¿Te puedes delegar al dos o dos? Si... Si... Es fácil Hasta Sora casi lo puedo hacer solo Cuidado, cuidado que va a Darius, eh Estoy muerto Estoy muertísimo ¿O no? No tiene stun Ahora sí lo tiene Estoy intentando llegar Yo también Hasta luego No ¿Donde vas? Gracias por el KS Albert Me cago en la hostia Alvin a pegarle un bocado Joder Uy, el ulti de real Casi me da He evitado que se vaya Bien, apoya Si estaba muerta Me reporto, Cristian Después de la partida Si, por favor Me cago en 10 Ahora se lo diré a lo kill Ya está al tope Ya está al tope Voy para acá Hago el red Y luego si quieres Puxamos el mid ¿Nivel 3? WTF Coño Si que se ha quedado atrás Que se ha desconectado No, no está troleando Mira, le he pillado Lo que está haciéndose el red Y le ha asustado Uy, casi me lo llevo Le voy a tocar A ver si lo matamos Si, yo le tiro el ulti Y ya está Ojo Ani va, eh Tiene ulti Y tiene... Como he sobrevivido Mi escudo Lo he cargado todo Cuidado, cuidado, adri, 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 adri No, no, no Ahí no, ahí no Uy, casi le he dado con el tornado Dios Teleport No sé, para... 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 Yo fui algo Yo me lo cargo Yo fui algo Yo me lo cargo El nivel 10 Es nivel 10 O no El Jorge, míralo, eh Te pongo el ojo Espera, lo confías en mí No, es que no te había visto a ti He visto al Adri y al Christian No confías en... Nuestros hermanos pequeños Igualmente me lo cargo Yo solo El Adri, sí Porque utiliza el ulti ese global Y los explota a todos A ver, FAT Eh, Drake, chicos Venga, vamos Tu equipo ha destruido un atopero Vale He visto, eh ¿Qué ha pasado? ¿De dónde te ha salido el Nunu? Pues el Gragas no lo he visto Me ha tirado flash ulti Dragón gratis, ya me vale Perfecto Nos regalan dragones Mi tío me salvo Con nada de vida Pero me salvo Adri, ¿estás ahí o estás desconectado? Estoy, estoy, estoy mirándoles Estoy mirándoles Les observo No Ah, hay 3 aquí Es que no, un nivel 5 Aquí están estos Y dragas Están todos por bote, eh Quieren ir a por Adri Bueno Yo por aquí Que le matas con la... Ayy Casi le pillo Pero no Uy Madre mía El de Aphelios Ahora que tienes un bazooka No, ahora es lo de... Gravit Tu equipo ha destruido una torreta No estoy en ello Mira lo que me curo Por la sanguinaria esta Me encanta que digan end, pero míralos Si Ha muerto una Jajaja Me lo he tirao No pasa nada, lo dejo metido así ¡Hostia! En la boca Hello Se van a hacer el heraldo o te van a... A Albert Si No, mid, puja el mid Pues voy al mid ¿Tiene ward? ¿Yo? ¿Tiene ward? No, no, no tengo, lo tengo 70 segundos No, no tengo Si es así por ese Kulio Me ha salto Si Me ha pegado mas rápido A que me lo cargo Me la rogo Te lo he robado A ver si nos dejan a cabo Ya queda un minuto y pico para rendirse No era 15, no lo adelantaron a 15 Pero tienen que estar todos de acuerdo Ja, por qué tal Oye Tanta etapa Si nos dejáis acabar, acabamos. Si atacáis, os matamos. ¡Victoria!